Marta, enhorabuena. Gracias. Partidazo. Sabíamos, intuíamos por los números que el partido iba a ser complicado, eso de líder, invicto, venía, sin hincar la rodilla, pero hasta que no lo hemos tenido enfrente no hemos sabido el pedazo de equipo que es Praga. Bueno, nosotras sí lo sabíamos. Y bueno, nos lo han puesto difícil. Es decir, creo que a pesar de que íbamos ganando, yo creo que no estábamos del todo seguros que ese partido lo podíamos ganar, pero creo que ha llegado el partido perfecto en el momento perfecto. Habéis sido capaces de ajustar y otra vez ajustar hasta poner una defensa de verdad de Euroliga, la gente se ha enfadado con las colegiadas y se ha conseguido esa exaltación de un bisbur de Euroliga y de las grandes ocasiones. ¿Eso ha sido cuando os ha dado ya la seguridad de que podíais ganar este partido, cuando habéis visto que todo se conformaba alrededor de vosotras? Bueno, cuando nos hemos unido nosotras y el público, creo que en ese momento nos hemos puesto ya en plan modo on a arrasar y bueno, creo que estábamos todas súper contentas que nos lo merecíamos y sobre todo la afición. La última, ¿cómo está tu pierna después de la batalla? ¿A la sientes? No, estoy bien, no he tenido ninguna molestia, pero bueno, llevo una semana sin entrenar, así que bueno, esto me ha venido bien para coger forma otra vez, pero ninguna molestia. Capitana, que después de esta gesta hay que ganar en Ben Vibre, así que nada, a seguir, gracias. Ya, esperemos. No vamos a ganar, no os preocupéis. Vaya triple, ¿y al final tan importante? Bueno, yo creo que ha sido un partido de muchas emociones, de altibajos, de ganar, de perder, y bueno, el triple ha ayudado y súper contenta por acabar el día con una victoria y contra el primero de nuestro grupo. Lo que tú dices, un partido de altibajos, ¿no? Os poníais adelante, os volvían a ganar, al final ha salido bien. Sí, la verdad que ha salido bien, sabíamos que no era fácil, sabíamos que iba a costar, sabíamos que tenían que ser los 40 minutos y bueno, así ha sido. Y el apoyo de Pittsburgh, ¿vital otra vez? Hombre, sin ellos no creo que hoy hubiésemos salido con una victoria. Entonces hay que agradecer a todos los aficionados y vamos, muchísimas gracias, porque sin ellos hoy no hubiésemos ganado.